¡Felicidades al más adicto a la coca! ¡No creo que eche de ver que le doy soda barata! ¡Toma la rin! ¡Gracias, Junior! ¿Qué le pasó? ¡Tomó soda barata! ¡Rápido, rápido! ¡Subámonos la camilla! ¡Y rápido! ¡Pónganle el suero! ¡Revivámoslo con choques eléctricos! ¡Doctor, más potencia que no reacciona! ¡No reacciona, doctor! ¡Ni modo! ¡Va a tocar un lavado por atrás! ¡Doctor, pero esta le queda floja! ¡Aquí está que otro más grueso! ¡Con razón estaba así! ¡Si es que tomó soda barata! ¡Tenga, para que se estabilice! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Ay no, esta tiene esa gran cara otra vez! ¡Me imagino que ha de estar celosa e imaginándose un gran drama en la cabeza! ¡Gracias, muchacho! ¡Feliz, feliz! ¡Yo no sé para qué le pones más atención a otra mujer! ¡Mira a Mini para las prestobarbas, me das! ¡Ya va a estar la carne! ¡Como que le falta un poquito de sal! ¡Qué bruto! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Alguien que me ayude! ¡Uy, esos delincuentes llevan raptada a esa mujer! ¡Lo voy a perseguir! Bueno, ¿y a este policía qué le pasa? ¡No sé! ¡Alguien que me ayude! ¡Tengo sed y ya no hay agua! ¡Más que aquí no hay agua potable! ¡Voy a tomar agua del río! ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Ah, agüita de manantial! ¡Nunca había probado un agua como esta! ¿No que te gustó el agua de manantial, pues, Larín? ¡Y extraída desde la cuevita! ¡Qué enfermo, Junior! ¡Más que ya tenías agua para llevar! Larín, ¿cuándo vas a comer ácido? ¡Sí, come ácido! Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido Pero como no hay mango, vamos a comer limones ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente, pues, vamos a comer jugo de limón Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos Un éxtasis de limón ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? ¡Yo no le tengo miedo al ácido! ¡Jalpin! ¡Eño le tengo miedo al ácido! ¡Wow! ¡Wen pero te … te ha gustado! ¡Vejo un ácido con sal! ¡Vejo de las manos! ¡Jalpin! ¡Vejo de las manos! ¡Vejo de las manos! ¡Vejo de las manos! ¡Vejo de las manos! Felicidades, nació verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor, chine al niño Bueno, ¿y este niño por qué es verde? Ey, amigo, felicidades por tu bebé Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo, da verde ¡Híjole, la gran p***! ¡No puede ser! ¡Esos pájaros me están arruinando la milpa! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Voy a encender este mortero, se los voy a tirar a la milpa Y cuando explote, se van a asustar y se van a ir todos esos pájaros ¡Ah, soy malo! ¡Ah, con que ustedes son los que me están arruinando la milpa, ¿verdad? ¡Familia, nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete Y también me llegó mi traje para mis clases de karate ¡Ah, ah, oh! ¡Uy, a mí me llegó mi masajeador! ¡Uy! ¡Y también me vino mi sombrilla! ¡Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla! ¡Vaya, Junior! ¡Ahora vamos a pintar la sala! Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba ¡Sí, papá! ¡Ahorita! ¡Tené cuidado, Junior! ¡No te vayas a caer! ¡Muy fácil está esto! ¡¿Qué hiciste, Junior?! ¡No puede ser! ¡Se me cayó! ¡Más que ahí viene tu mamá! ¡Apúrate a limpiar! ¡Ay, viene mi mamá! ¡Ay, no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¡Y este desastre! ¡Bueno! ¡Al fin se cambió de vestido! ¿Qué decía? ¡Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín! ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? ¡Mejor sorprendeme! ¡Que te sorprenda, querés! ¡Haberlo dicho antes! ¡Abuela, mirá lo que cociné! ¡Abuela, conseguí un iPhone! ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? ¡Si esto no me ha costado dinero! ¿Y entonces qué diste? ¡Ah! ¡Le di un riñón a cambio! ¡Y por el ojo me dieron el cargador! ¿Y por qué andas haciendo eso? ¡Abuela! ¡No, abuela, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Aguanta, abuela! ¡Bien hubiéramos podido conseguir otro iPhone! ¡What! ¡Ya es hora que hagas algo por la vida! ¡Anda a lavar el baño! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡No voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! Y es de sandía, como a mí me gusta Quizás no me lave la boca Voy a ir a ver qué están haciendo estos locos Pobrecito, es su único billete ¡Toma! ¡Ay, me costuras el mío también! ¡Mirá, Ramana, allá está! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Y desde cuándo tengo hijos regados! ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Calcún? ¡Danos para la manutención! ¿Y para la leche? ¡Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras! ¡Me voy a subir a este palo para que no me alcance! ¡Ey, esos no son mis hijos porque yo tengo antenas! ¡Allá está el papá, ven! ¡Tiene los mismos ojos que los niños! ¡Es cierto, es aquel! ¡Allá están estas señoras otra vez! ¡Mejor me voy a la pobla! Amor, ¿qué crees que va a ser? ¿Niño o niña? ¡Mamá, no Dios, dengue! ¡Hay muchos zancudos en la casa! ¡Santo Dios, cómo están de picados los niños! ¡Hay que regar humo en la casa! Amor, estás exagerando, ¿cómo vas a echar humo? ¡No, nada de eso! ¡Le voy a echar insecticida a esta máquina de humo para sacar esa plaga de la casa! ¡Niños, apártense que con este humo voy a acabar con esa plaga! ¡Amor, no eches en ese cuarto que ahí no hay zancudos! ¡Con este humo tiene que sí o sí salir esa plaga de aquí! Con razón tiene ese gran grano en la panza, si toda esa plaga la tiene bien picada ¿Aló? ¿Aló, quién habla? Soy tu cuñado, hombre No miras que otra vez capturaron a tu hermano el Rastafari Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien, pues Aquí está el dinero oficial ¡Ey, sáquenlo! ¡Ey, basta afuera! Y aquí está tu ropa ¿Y ahora qué, oficial? Ya estás libre, te puedes ir ¡Listo, vámonos! ¡Ey, y no me vas a pagar el favor, pues! ¿Y ahorita? Sí, ahorita, que nada es gratis en esta vida, pasa ¡Ey, Larín, juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga, ahí vas a poner la mano ¡Va, démosle, pues! ¡Ey, tenés que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! ¡Otra vez de enfermo, Junior! ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? ¡Junior, vámonos inmediatamente para el doctor! No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta, ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larín ¡Ey, qué pasó, amigo! Necesita llanta Sí Llanta, 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 llanta ¡Vamos, vamos, vamos! Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho ¡Ah, en pocas palabras estás estafando a la gente! ¿Qué? ¡Me estás difamando! ¡Seguridad! ¡Yo sé que vas a volver, Larín! ¡Ay, se enojó mi mamá! Pero si regreso me va a castigar Voy a ver a dónde paso el día ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y crees que no se enoja con mamá? ¡No, no creo! Bueno, yo creo que ya se durmió Y estas son las horas de regresar, Larín ¡Pasa, no te voy a hacer nada! ¡Miren la tina de kiwi! Yo sé que muchos quieren saber cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo Es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación Es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto Yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video Cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren, siempre que nosotros salimos Nos llevamos a kiwi y a las perritas A la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre De cuidarnos nuestras macotas Mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida Fue que unos niños lo andaban regalando Porque ellos no lo querían Entonces yo les dije Regálenmelo a mí Yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente Esa es la historia de kiwi Ay, el niño ya va a empezar a crecer Me descuide un ratito Y ya tiene 15 años Ay, ya tiene 18 años Ya es hora que vaya buscando mujer Ey, Junior Ya es hora que vayas pensando En independizarte Y irte de la casa Ey, Junior Ya tenés pelos en los huevos Ya es hora que te vayas de la casa Todavía no, mamá Déjeme jugar en paz Ya en mi tiempo Yo no me acuerdo Cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guis tomate Chilito verde con aguacate Y todos esos discos Va a levantar Y todo ese peso va a levantar Eso suma más de mil kilos por lado Chocolate Larín Larín, vení a chinear el niño de la comadre Agárralo bien Ay, qué bonito el niño ¿Y qué estás comiendo, Larín? Comiendo el chocolate de Mr. Beast Más cuidado con el niño, Larín Perdón, mamá Pero si de nuestro apellido ya existía chocolate Chocolate Larín Pero este es mejor Hay chocolate con avellana Y chocolate con nuez Pero es más grande y gruesa la de Mr. Beast No, hombre, gente Este chocolate tiene años de existir en México Cómpenlo si quieren Ey, Larín Vení a ver el charco Quiero ver Quiero ver, quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete Se lo voy a ganar Larín, ¿y ese pajarito? ¿Cuál pajarito? Ese pajarito que tenés ahí No sé de cuál pajarito me estás hablando Ay, ese pajarito que tenés ahí ¿Ahí adónde? Ese pajarito que no estás viendo Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi Hasta se está moviendo ¿Y dónde está que no lo veo? ¿Y este pajarito qué es? What the fuck? Ah, ese pajarito Él se llama Kiwi el dormilón ¡Suscríbete! No puede ser Ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló, papá Aló, hijo Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme Nada aún Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va de p***a ¿Le ayudó el laxante? Nada, doctor Me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca Está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya Larín trajo la tarea Maestra, se me olvidó la tarea Ay, otra vez A dirección Director, aquí le traigo a Larín otra vez Bueno Larín ¿Y usted por qué nunca trae la pincha tarea? Director, es que yo sí hice la tarea Pero se me olvidó Qué casualidad que siempre le pasa algo La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó Y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá No, director, por favor No la llamen ¿Con que olvidaste la tarea? No, mamá No, no Aquí está la tarea Mucho mango come este niño Ey, papá ¿Y eso? Ah, agarrando cangrejos, Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos Dale, Junior, metete y me ayudás Uy, mis huevitos Uy, uy, agarré uno Dame la receta de la cangreburger Ey, así está bien, Junior Uy, uy, agarré un camarón Quiero ver, quiero ver Uy, uy, agarré Agarré una tilapia Uy, este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces Es un robalo Ey, papá, agarré bastante Vámonos Junior, te compré esta concha Gracias, abuela Mmm Junior, te traje agua para que te bajes el pan Gracias, abuela Y otra vez vos, Junior Te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Ay, desperdiciaste todo el agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando Hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera ¿Y mi mamá qué está haciendo? Está meditando Guerra Fuego Hierro Oro Piedra Caca Y visión Esas chanclas están potentes Mamá Mamá, tenés que tener más cuidado con estas tus chanclas Es que me alteraste un poquito Siempre tenés que tocar antes de entrar ¿Quién se alteró un poquito, dice? Yo creo que exageró ¿Y ustedes qué? ¿Quieren que les dé con la chancla? Suscríbanse Ay, no, se va a golpear Ay, no, mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela Ya casi Sí, papá, mi mamá y mi abuela están viéndose a su novela Mamá, ya llevan como tres horas viéndose a novela y esa mujer nunca se cae Ay, no, mira, por tu culpa nos perdimos la mejor parte de la novela, la caída ¿What? Mamá Larín y Junior, ya casi es el día de las madres y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración y ustedes Y yo le mandé a hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades, mamá! Gracias, yo sabía que ese dolor de parte iba a dar resultados algún día Amor, y te hice este regalo Gracias, amor Mamá, te compré esto Gracias, Junior, pero ¿qué será? ¿qué será? Y yo te traje esto, mamá Gracias, Larín, yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo, quiero ver qué es Gracias, Junior Vamos, mamá, muerda el pastel ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá! ¡Que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá! ¡Ya casi! Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver ¡Ay, no! ¡Ya me dio hambre! ¡Voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso, ¿hoy cómo haces ese maldito Nintendo? Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín, y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden ¡Yo! ¡Ay! Tengo ganas de orinar y el baño está ahí afuera Y está oscuro y me da miedo ¡Ah, ya sé! Voy a orinar en esta botella Así mañana cuando me levante lo voto ¡Ah! ¡Ay! Con razón me dolía el pajarito Si es que era casi un galón de orines Bueno, lo voy a dejar aquí para votarlo mañana Mañana ¡Uy! A alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri ¡Je! Lo voy a meter a la refri Antes de que mi mamá esté enojada ¡Junior! ¡A comer! ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? Sí, sí Tomá, aquí está tu jugo de piña ¡Qué feo sabe ese jugo, mamá! ¡Eh! ¡Como ha podrido! Yo creo que es porque ya está vencido Al fin me gradué y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? ¡Sí! Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor, soldado, policía, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, boxeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia ¡Y nada más eso! ¡Sí! Aquí por poquito y me piden que visite la luna también Aquí están los comprados, mamá ¿Y por qué le hiciste este nudo ciego a la bolsa? Hoy me va a costar soltarlo No, mamá, yo le hice un nudo normal ¿Cómo que solo un nudo? Ahorita le estoy quitando el alambre que trae puesto Mamá, ¿y por qué no simplemente rompes la bolsa y sacas las cosas? Para vos es fácil con romperla Hay que reutilizar la bolsa, por eso quiero soltarlo Un candado con códigos Ya solo tengo que abrir este candado y listo Ya solo me falta cortar el cable rojo para desactivar esta bomba ¡Listo! Y que sea última vez que haces esos nudos ciegos, larín ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Alarín, ¿con que usted se siente estúpido? No señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Sibirianos ¡Queremos Sibirianos! ¿Me da uno de coco? Claro, con mucho gusto ¡Gracias! Y yo quiero uno de chicle ¡Tenga! ¡Gracias! Un coco Aquí está su Sibiriano ¡Gracias! ¿Y vos por qué no vas a comer Sibiriano? No, es que no tengo hambre Toma, te voy a regalar uno ¡Gracias! ¡Sí! Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ella Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera Mañana que me levante Ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas ¡Mi hijo! ¡No mamá! ¡Ya se está metiendo once! Y después va vos Alfredo Larín Magaña Mencionó mi nombre completo Esto sí ya va en serio Ya sé, me voy a poner toda esta ropa para cuando me castigue no me duela Ahora sí, con esta 100 camisas todo que me duela Te toca Y a la próxima te va a ir peor Si supiera mi mamá que no me dolió Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, que la tienda pues Buenas, me cambio este billete de a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está niño Son 50 centavos Vaya niño, tus vueltos serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? Amigo, vengo que me arregle la moto Tráigala, la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces Y el escape Ey, ¿y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico pues? Y las llantas Amigo, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? Cómasela verdura No quiero Cómasela Que no quiero ¿Y qué le dijiste al niño para que se esté comiendo las verduras? Ah, le dije que si se comía todas las verduras le iba a crecer el pajarito ¿Por qué me pegás? Por no haberte comido las verduras cuando eras pequeño ¿Por qué me pegás? ¿Para dónde vas con esas escobas? ¿Hacer oficio? ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? Ah, pues voy a cocinar algo ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? Ah, pues voy a lavar los trastes Ya lo lavé Ya lo limpié Ya la doblé Bueno, como no hay nada que hacer voy a jugar play No, si por vos fuera todo el día pasarás en ese play Deberías de ponerte a hacer algo para ayudarme en esta casa Pero mamá, si me estás diciendo que ya hiciste todo ¿Qué busques qué hacer? Ah, pues voy a barrer el patio Yo ya barré el patio Vaya, miren bien lo que voy a hacer y después lo hacen ustedes ¡Ey! Les toca Me toca Me toca, me toca, me toca Pongo los ladrillos y le doy Mis huevitos ¡Qué bruto! Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor, ¿qué tal me queda este vestido? ¡Qué bonito, amor! ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga, qué bonito te queda tu peinado Gracias, amiga ¿Y ahora, Pexy? ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, y al rato se puso raro ¡Muchacha! ¡Ay, no, le di! Muchacha, perdóneme, pero usted se atravesó No, tranquilo, muchacho, yo tuve la culpa Pero no se golpeó ni nada No, gracias a Dios no nos pasó nada Ni a usted ni a mí Sí, gracias a Dios Y mire, yo traía este tequila y no se quebró ¿En serio? ¡Qué suerte! Esto merece un brindis porque a pesar del golpe no nos pasó nada ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada Bueno, salud ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad ¡Ay, mi tendejo! ¡Ay, mi tendejo! ¡Parego! ¡Parego! ¿Y qué onda, borrigo? ¿Qué pasó, Larín? Aquí te traigo a Junior y quiero que me le enseñe bien cómo se trabaja en una granja Sí, vámonos, Junior Primero, ayúdame a darle la comida a las gallinas Mira, Junior, te lo presento Él es Gustavo Dale, acarícialo ¡Ey! ¡Ey! ¡No, Gustavo! ¡Barego! ¡Barego! Junior, ayúdame a ordeñar las vacas ¡Ey, borrego! ¿Y dónde tiene las ubras esta vaca? ¿O solo tiene una? No, Junior, ese es Gustavo Mira, Larín, Junior, ayúdame a recoger el popo de las vacas ¿Y este siempre es así de torpe? Sí ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡No, papá, ya me cuide! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún Sí, el torpe se cayó ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre, ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaras la sombrilla Sí Listo, ya se secó, pero... Ay, no, siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombrilla? Sí Vayan niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? Sí, aquí está, maestra ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior, feliz cumpleaños! Te compré este regalo ¿Y esto qué es? Ropa usada A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre ¡Ya puedo levantar 5 libras en el gimnasio! ¡270 libras en pecho! ¡Y otras 270 en esa otra máquina también! ¿Qué? Nada, nada, nada ¡Ya vine, amor! ¡Amor, te traje esto! ¡Gracias, amor! Amor, ¿y por qué tu hijo tiene esa cara? ¡Ay, déjalo! Que él siempre se pone así cuando estoy conociendo a alguien ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito Bueno, voy a ir a traer la camisa que dejé secando ¡Ah! ¿Y esto? Uy, este niño me odia solo por ser novio de su mamá Tomá, niño, te voy a regalar este juguete ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? Quiero que dejé a mi mamá de paz Bueno, ni modo, mejor me voy ¡Ay, no! Ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Con que de ladrón! ¡Amárrenlo! ¡Ah! ¡Y este otro está contaminando el medio ambiente! ¡Agárrenlo! ¡Ah! ¡Suéltenme, cabrones! ¡Súquenme de aquí! ¡Suéltenme! Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente Todo el día pasas viendo partidos en ese tucillón Deberías de pensar en ir a traer a Junior a la escuela Chávez preparado para poner la placa en movimiento Bate en corto, atrás para Piqué Junior, vámonos ya para la casa Turilla ya, que va Turilla ya de la presión de Raúl Entrega en corto, juega Chávez Ya sube por la banda Dani Alves Robén buscando el centro ¡GOL DE SERGIO RAMOS! ¡GOL DE SERGIO RAMOS! ¡GOL DE SERGIO RAMOS! Suscríbanse Si gente, suscríbanse He hecho mi play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito Si así como va este, hasta el pajarito de tener de cartón No se preocupe señora, ahorita lo detengo No, espérese ¡Hey! ¡Alto ahí! ¡Alto ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo señora, aquí están sus cosas Muchas gracias señor oficial ¿Y eso por qué las tiran? Ah, es que esa era la basura ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! Amiga, ya vine a hacerte las uñas ¡Sí amiga, vamos! Quiero que me hagas este diseño amiga No hombre, ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá y se tardan años ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas se ponen a chismear Es la una de la tarde y están más chismeando que haciéndose las uñas Mamá, ya son a diez de la noche y por estar chismeando no le han puesto las uñas Se me va a dormir ya si no quieren que los castiguen Sí, sí, sí mamá Continuemos amiga ¡Uy! ¡Una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear Sí, hacelo Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti ¡Hacelo! Mi versión mala ¡Subite! No lo hagas ¡Hacelo! No lo hagas Te vas a subir, no lo hagas Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente ¡Mamá! ¡Ay mamá, me quebré! Yo todavía te dije Larín ¡Ay que te cure la patineta! ¿Y mi mamá por qué está calentando brasas? Si ya comimos, no creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita y va a hacer carne asada ¿Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro? Pero ahora que recuerdo, yo no he hecho nada a mano ¡Ay Larín! No creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esas brasas ¡No, no sé! ¡Que no te has dado cuenta que reprobaste el año! ¡No! Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola lindo! ¡Hoy me toca a mí! Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca ¡Hola guapo! ¡Hoy voy yo! ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito ¡Mira cómo tenés la boca! ¡Y mira vos cómo tenés la tuya también! ¡Ay! ¡Me dieron ganas de orinar! ¡Mmm! Junior está orinando Ya sé qué voy a hacer Vaya Junior Llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra ¡Está bien! ¡No! ¡Si se levantó la vaca y cayó la caca! ¡Le voy a tocar una caca! ¡Rápido a trabajar! Larín ahí te vas a traer las piedras ¡Sí! ¡No seas bruto! ¡Quítame esta piedra! ¿Sabes qué? ¡Me la voy a quitar yo! Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento Aquí está ¡Hijo de la gran! Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto Larín, métete aquí Te voy a rodar ¡Sí, démosle! ¡Eso, eso! Necesitamos gente valiente aquí ¡Ya estoy adentro! ¡3, 2, 1, ya Junior! ¡Ves qué divertido Junior! ¡Junior! 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 Suscríbete si crees que somos tontos Larín, tráeme una cuchara para endulzar el café Mamá, aquí no hay nada ¿Estás seguro, Larín? ¡Sí, mamá! ¡Estoy segurísimo! ¿Ves que nada encontrás? Aquí están, mira Demasiado, mano Todo me toca hacerlo a mí en esta casa Ay, no ¿Y por qué me habrá salido tanto en el mercado? Larín, alcánzame los lentes ¡Mamá, pero aquí no hay nada! ¿Y esto qué es, Larín? Pero ni yo que estoy perdiendo la vista No estoy tan ciega como vos Larín, tráeme las medicinas que me duele la cabeza Mamá, aquí no hay nada ¿Ves que no mirás, Larín? ¿Y esto qué es? Demasiado, todo me toca andarlo trayendo a mí Larín, tráeme la cartera Necesito pagar el pan Mamá, aquí no hay dinero Trae esa cartera para acá ¿Y este dinero qué es, Larín? Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín, anda a traer la moli que ya le tengo la comida lista Mamá, pero la moli no está Estás tan ciego que no te has dado cuenta que la tenés en el hombro Imposible, ni que ella fuera un loro ¡Mira tu hombro! ¡Imposible! Larín, vení Sí, abuelo En la gaveta de tu papá hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares ¡Ya vengo! Este botecito es Aquí está, abuelo Gracias, nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto, aquí está lo que te prometí Abuelo, dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Te has equivocado No, no, Larín Yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela Larín, comete tu remolacha A mí no me gusta la remolacha Cuando yo era joven me encantaba comer la remolacha Pero si mi abuela dice que usted no se comía la remolacha Que la abuela dice que no me gusta la remolacha Pero si a mí me encanta Si no, mira de qué color es mi vestido ¡Color remolacha! ¡Remolacha! Hasta me hice un batido de remolacha Mira de tanta remolacha que he comido Estoy orinando de color remolacha Ese del 2 de color remolacha Mi mamá es muy exagerada Quebramos la taza favorita de mi mamá Hermanita, voy a intentar pegarlo con pega loca La logré reparar Vamos a probar si funciona ¿A quién queremos engañar? Esto ya no sirve Mucho, mucho más tarde Mi taza Padre nuestro que estás en el cielo ¡No se corran! ¡Perdón mamá, perdón, perdón! ¡No se corran! Mamá, tengo una gran sed Ay, Larín, en la refre y agua No voy a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta era real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, llamero, lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí, apurá, tendré tres los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas, Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! Mi amor, puedes con todo, pero no con todo a la vez Vamos a solucionar problemas uno a uno Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis Se me va a salir Se me va a salir Javier, ¿qué te ocurre? Que me estoy haciendo pis ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? ¡Pis! ¡Pis! Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí Profe Sí, dime, Arturo Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, 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 vete Vete al baño Pero que me hago pis Te fastidias No, 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 no De ninguna manera Vamos a ver Javier, si tienes ganas de dar el servicio Te esperas a que venga tu compañero Profe, Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver, Arturo y Javier Vale ya Vale ya Uy, pero qué tontainas Profe, se ha escondido Voy a por él, ¿eh? Eh, Javier, tú no vas a ir a ninguna parte Eh, pero que sí, profe Que a mí Arturo no me va a hacer ¡Argolín! ¡Arturo! Niños de antes En Halloween Hola, Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Eh, yo voy de hombre a esqueleto Plum, 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 plum Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? El grupo de rato Uh, pero qué disfraces más chulos Qué miedo dais A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos A ver, venga Pasadlo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora Happy Halloween Happy Halloween Niños de ahora En Halloween Normal, lelelelele Normal, lololololol Eh, sí A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo Ahí, ahí, ahí Uh, pero bueno Vaya dos macarras ¿Cómo? Macarra Pues toma huevazo Zas Bien hecho, hermano Los de la primera fila Comiendo en clase ¿Sí? Eh, Javier No estarás comiendo en clase ¿Eh? No No te quiero No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila Comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco Paula Dime, Javi ¿Me pasas el ketchup, porfa? No Yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver ¿Alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí Marchando Gracias Y un poquito de pan Cuando puedas Niños de antes En Nochevieja Mamá Quedan dos minutos Y treinta y siete segundos Para las campanadas Ay, mi niño Qué ilusión, eh ¿Has preparado tus uvitas? Sí, las tengo aquí preparadas ya Qué ilusión Venga, corre Que ya empieza Una Vaya Once Y doce ¡Feliz año! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Woo! ¡Qué bonito! ¡Qué feliz estoy por la entrada de este año nuevo! Voy a cumplir todos mis propósitos Y a sacar un montón de buenas notas En el colegio ¡Uy! ¡Se me ha roto el colgante! Niños de ahora En Nochevieja Ojo de tronco Menudo tostón de noche, colega En Carlos O te comen las uvas O esta noche no vas a ningún sitio Ya te lo digo, eh Mamá, pero tú flipas o qué, tronco Pero cómo me voy a comer esto, hermana Que sabe a culo, tronco Además, tengo todo el calor Con el floripondio este que me has puesto Que me pica todo el cuello, joder Carlos, te puedes comer, por favor Aunque sea una misera uva Que he estado toda la mañana Ahí raca, raca, raca Pelándolas por ti Joder, qué plasta, hermano Que sí, venga, que sí Que me las como Madre mía, tronco Diez Venga, venga, diez Once Once Y doce ¡Feliz año! Y doce ¡Venga, bien! ¡Feliz año! Venga, venga Tú, rulita Yo voy tirando ya para el discoteque, ¿vale? Que esta noche se lía a parda, hermanito Jurao Cuando no tienes internet en casa A Pepa le encanta saltar en los charcos Mamá, se me ha parado el capítulo de Pepa Pig Sí, sí, se ha venido estropear la internet Espera que me llamaron técnicos Javier, ya está aquí el técnico Vete a abrirle la puerta Voy, voy ¿Se te ha roto wifi? Sí, pasa, pasa Qué siniestro el técnico UF, UF, UF Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, pero ¿cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada ¡Meta de vigilarle, hombre! Vale, vale, vale No entiendo por qué no funciona ¡Oye! Niño, déjame trabajar Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor ¡No, no toques nada! ¿Qué me llama, tronco? ¡Ostras, si es la Rulos! ¿Y? ¡Sar Rulos! Hola, Rulos ¿Qué haces? Pues estoy aquí con la motilla en el camino a las cachimbas con los chavales Vente, hermana Creo que prefiero quedar contigo A solas ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, Karin, solo tú y yo en el parque Vale, vale, vale Voy para allá Oh, tronco, madre mía ¡Voy para allá, Rulos! Rulos, Rulos ¡Aquí en el columpio! Bueno, Rulos, dime por qué me has traído aquí a solas Bueno, es que últimamente Te estoy viendo un poco guapo ¿Qué? ¿En serio? Sí Y quiero darte una cosita ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado Cuando viene el fontanero a tu casa Javier, ya está aquí el fontanero ¡Vete a abrir la puerta! ¿Se te ha roto retrete? Sí, pasa, pasa Retrete, 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 retrete Mira, este es el retrete ¡Qué peste! Sí, pero es que he comido albóndigas picantes ¡Qué asco! A ver qué hay aquí ¡Prepárate! ¡No voy! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? A ti te parece que estoy bien Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces la raíz cuadrada de 365 daría A ver, por favor, los móviles en silencio Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Eh, ah, ah, si es el mío ¿Dónde está? Vale, tú, ¿qué temazo? Ya ves ¡Todo lo justo! Aquí, aquí está Por favor Silencio, que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano ¿Y por qué no haces este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? No, 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 no Ahora te llamo Paula, apunta a quién habla en la pizarra Vino el marcho Escuchando a Fercho ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, rulas? ¿Qué pasa, rulas? ¿Cómo que qué pasa, tronco? Que es San Valentín Ya, ¿y qué? Tú y yo no somos novios Ya, bueno, todavía ¿Eh? ¿Todavía? Sí Tú flipas Bueno, bueno, escúchame Que te he preparado un poema romántico To flamas Y con eso te voy a conquistar, rulas ¿Pero qué dices, rulas? Sí Proceda a la lectura Del poema romántico Romantic poem A ver, vamos a ver ¡Oh! Rulos, rulos Por ti Me comerían Tres pirulos ¡Oh! Rulos, rulos Me encanta el pelo de tu cabeza Y el de tu cu... Pero esto no iba aquí ¿Pero tú de qué vas, chaval? Perdón, perdón Espérate Tus pelos de la cabeza Parecen fideos crudos Pero más crudo está mi corazón Cuando no estoy al lado tuyo Rulos Eh, ha flipado, eh ¡Qué bonito, rulas! ¿En serio? ¡En serio! ¡Hostias, hermano! ¡Que la ha conquistado! ¡Que la ha conquistado! Bueno, bueno, pero papu Aquí está la... Rulos ¡Eh, rulos tronco! Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, Kari Es que me estaba echando La cachimita con la Jessica Ya, tronco a la cachimita Pero es que ya la has tardado en nuestra primera cita, ¿sabes? Eh, Kari Eso no es de una cita Bueno, a ver, cita, cita Nos estamos conociendo, ¿sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana Ah Ah Bueno, que hay de cenar, ¿por qué? Me estoy cagando de hambre ¡Eh! ¿Cómo vas a flipar, hermana? ¡Qué es solo especial en la casa! ¡Fran fuera de la parrilla! ¡Pilla, pilla! Ay, pero, Lulas Eso está un poco... Tieto, ¿no? Eh, sí, sí, pero eso no va a cenar, mela mía Lo rapas así un poco con el cuchillo Rampa que te raspa Ahí va, el tenedor ¡Ahí va! ¡Rulos, que te va, Rulos! ¡Eh, tronco, Rulos! Bueno, las fotos decimos, tío Ten cuidado, te lo hagas, ¿sabes? Bueno, bueno, mejor las franfuras las dejamos por otro día Mejor no cenamos estos ganchitos que están de locos Bueno, a ver Yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? ¡Sí, no encuentro a mis padres! Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Vámonos, ven! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? ¡Vámonos, ven! ¿Tú dónde vives? Con mis padres ¡Eh, muy bien! Conmigo, en mi casa Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo intuía Vale, ¿y dónde está tu casa? Eh, mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien, ¿y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos, ven, niño ¿Tú crees que vamos a tirar Al cuerpo de seguridad al aire Que te meto un porrazo, ¿eh? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? ¡Eh! No, 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 señora, señora Una broma, era una broma Señora, una bromilla Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Ya me has calentado A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno, Santiago, pues tú te callas Hombre, ya ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? No Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe, esta clase huele muy mal Ah, sí, bueno, perdona, Paula Es que tengo gases ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no Venga, Paula, empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano En las Islas Maldivas Y hemos estado... ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón de triburones martillo ¿Martillo? ¡Guau! O sea, que lo has debido de pasar en grande Venga, Santi, continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno, yo es que... Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Eh, bueno, es que esto no te lo había contado, pero este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Eh, por favor, pasa, pasa ¡Zuboy! Los de la primera fila usando el móvil en clase ¡Javi! ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil ¡Qué guay! ¡Eh, eh, 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 Javier! ¿Eh? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? Nada Ah, muy bien ¡Javier, dame el móvil! ¡Yes! Los de la última fila usando el móvil en clase Un nuevo tostón de clase Ya sé, me voy a ver más videítos en el tistox ¡Eh! Ahora sí ¡Eh, qué hace Santi! Paquito04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito ¡Pero mira, mira la Paula! ¡Holi, mis amores! Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Luego tenemos un examen de inglés Aunque no he estudiado nada ¡Ostras! ¡Me han donado 10 euros! Cuando vas a un restaurante con tu hermano ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale, vale! ¡Queremos comer! ¡Cabarero! ¡Cabarero! ¡Sí! ¡Ay, disculpad! ¡Ay, que te matas, cielo! Sí ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis Eh, yo también Tú también, sí Dos ¿Tomate? ¡Eh! Que si queréis tomate con los espagosos Espaguetis ¡Ah, sí, sí, sí! Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias No te arreglarla, ¿eh? A ver, un segundo Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina Que solo queda una ración de espaguetis con tomate Así que os toca pelearos Ah, pues para mí No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo lo he pensado antes Ya, yo lo he soñado antes Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está Bueno, vale Vale Eh, venga, perfecto Venga por los espaguetis con tomate Aquí os traigo los espaguetis ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¡Puedes estaros quietos con los macarrones! Vale, de aquí para allá es mío De aquí para allá es mío No, 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 pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya Pero a esto no quiero que sea la mía Madre mía, qué vergüenza, por favor Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina Ah, pues yo me llamo Paul P-O-L Ah, pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira Benjamín, se sube por aquí Voy ¡Va! ¡Voy! ¡Voy! ¡Pero para saltar que si no lo puedo subir! Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo Porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto ¡Ay! Menudo tortazo ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul Que te voy a socorrer ¡Voy, Paul! ¡Voy, Paul! ¡Ay! Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre ¿Paul? ¿Paul? Es que si otro se desmayo también me desmayo Estaba actuando ¿O era real? Niños de antes Cuando salen del colegio Samu Que bien que ya hemos salido del cole Ya te digo, tío Se me ha hecho súper corto Es verdad Encima hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj Oh, qué desastre, Javi Ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto ¿Quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale ¡Qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre Que llame a la tuya Para ver si te da permiso ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora Cuando salen del colegio Muah, hermano Te lo juro Que cómo es renta Escaparse de clase Una horita antes, ¿eh? Buah, jurado real que sí, brother Que escucha, hermanito ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chicha club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers Ostras, me renta de locos, hermanito Roba, roba, roba Niños de antes En la piscina ¡Hola, Javi! ¡Hola, José María! ¡Ahí va! ¡Qué manguitos más chanchis! Ya ves, tío Es que todavía no sé nadar muy bien Bueno, vamos al agua ¡Sí! Niño, no se corre ¡Perdón! ¡Qué frío! ¡José María! No te metas para donde cubre Que no sabes nadar Vale, mamá Pero tú has hecho la digestión Pero si solo he comido un sándwich de foie gras Bueno, pues métete poco a poco ¡José María, pilla! Niños de ahora En la piscina ¿Qué pasa, Rula? ¿Qué dices tú? Un poquito de piscineo que te veo, ¿no? Hombre, ¿cómo lo sabes tú? Veranito, piscinita ¡Jajaja! Ahora vamos para el agua que está de locos ¡Sí, sí! ¡Dale, dale! Hay que ducharse antes de meterse ¡Sí, hombre! ¡Que sale todo fría! Bueno, pues te aguantas y te duchas ¿Pero tú qué quieres, movida o qué pasa? ¡No, no, no, no! ¿Cómo te veas sin con el altavón? ¡Apartarse, apartarse todo el mundo que me tiro! ¡Volteretas, no! Tranquilo, no se puede hacer nada, ¿o qué? Vamos a ver, si digo que no es que... ¡Hermano, eres tope sal, tío! ¡Vamos, tocorrita! Madre, el agua está de locos ¡Vamos, chavales! ¡Musicote in the water! ¡Oye, baja la música, eh! ¡Cállese, abuela! Niños de antes, en educación física A ver, por favor, tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo, ¿vale? ¡Venga, venga, por favor! ¡Vale! ¡Pol, pol, corre! ¡Que te eche una carrera! ¡Ay, sí! ¡Vale, vale! ¡Espera, que voy a poner el cronómetro! ¡Corre! ¡Tengo casi cuatro añitos! ¡Crezco muy despacio! ¡Venga, vale! ¡Ahora vamos a hacer los equipos! ¡Vale! ¡Tenéis aquí los petos! ¡Equipo amarillo! ¡Equipo naranja! ¡Profe, mi peto huele a sudores! ¡Ay, espera, Javi! ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Ay, que me has dado en el ojo! Niños de ahora, en educación física A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? ¡Sí! ¡Tres tiritos a la cachimba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese es mi Carlitos! ¡Venga, va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eh, Carlitos! ¿Podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¡Eh! Pero tú, ¿qué quieres que te enchufe con la cachimba, o qué? ¡Venga, Carlitos! ¡No me hagas enfadar y ponte a correr, vale! ¡Te vas a poner a correr tú! ¡Pelo alpargata! ¡Ah, muy bien! Te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¡De amonestación! ¡Tú, Jonas! ¡Pilla un par de piedras! ¡Te vas a enterar ahora! ¿Qué? Oh no, un pedo ahora no, por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi ha estado dos minutos Tirándose un cuesco Eso es mentira Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor Niños de antes, en Navidad Papá, ¿podemos abrir ya los regalos que nos ha traído papá, no hay? Sí, sí, claro, vamos, vamos, vamos ¡Bien! 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 ¡Cuántos regalos! ¡Regalos! ¡Para Gonza! ¡Toma Gonza, este es para ti! ¡Hola, mira! ¡Para Gonza! ¡Yo soy Gonza! ¡Y este es para mí! ¡Ahí va! ¡Losito brazos felices! ¿Y así que te han regalado? ¡A mí me han regalado un disfraz del rulas! ¡Qué guay! ¡Me encanta la Navidad! Niños de ahora, en Navidad ¡Madre hermanito! ¡Mira esto! ¡Tú vamos a abrir los regalos del gordo de Papá Noel! ¡No! ¡No! ¡No te hay mal, hermano! ¡Jurado que sí, mi niño! ¡Jurado que sí! Bueno, vamos a ver qué más traído el notas este Hermano, ¿pero qué mierda es esta, tronco? ¡Esto es el iPhone 13 Pro Max, ¿no? ¡Hermano, que yo quería el 14! ¡Me he pringado, tronco! ¡A ver qué me ha hecho a mí! ¡Ostras, la plicico! ¡Pero qué mierda es esta, tío! ¡Yo quería las seis! ¡Pero qué dices, tronco! ¡Si las seis todavía no ha salido! ¡Me da igual, tronco! ¡Que yo quería las seis, tío! ¡Mmm! ¡Mi taza de café! ¿Tú rompiste mi taza? No, señora, yo me estoy robando el televisor El que rompió la taza fue mi compañero Y está ahí adentro ¡Habrálo después! Señora, espérese, yo le puedo explicar ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami Y yo no puedo deshacerme de ti ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir Siento que hay algo en el clóset Papotico, tú estás grande Pa' eso ya Mira Nada en el clóset Duérmete y no moleste más Es que cuando me desarropo Me da frío Y cuando me arropo Me da calor Tú sabes que cuando yo doy Un chancletazo con la izquierda Puede que noquee una gente Y cuando yo lo doy con la derecha Puede que la mate Ah, yo creo que si yo pongo Este cubo de hielo Abajo de la sábana Ya no me da calor Buenas noches ¡Mami! ¿Y ahora, papotico? ¿Qué pasó? Léeme un cuento Pa' yo poder dormirme Claro que sí, mi niño Érase una vez En el maravilloso mundo Fin Yo te digo a ti Que parece que yo parí Solo pa' aguantar dolores No, pero no puede ser Que papotico no me ha fregado Papotico, no me ayuda A por el papi Tampoco a reír En la escuela me pusieron de tarea Que tengo que llevar un resumen De este libro para mañana Entonces tengo toda la mañana Leyendo este libro Pa' poder hacer el resumen Y por eso no he podido fregar Papotico, estudiando Eso es un milagro, ¿no? Tranquilo, mijo Concéntrate en tus estudios Que yo friego Y voy y busco Lo que falta de la compra Concéntra Gracias, mami He hecho el plan perfecto Parezco que estudio Pero solo tengo que voltear Una página Y tengo todo el internet A mi disposición Mira, papotico Compré este libro De los récords Guinness Yo creo que tú estudiando Y rompiste un récord Mira, a ver, revísalo Ay, papotico Cuando tú ibas comprando la harina Ya yo tenía una panadería Catorce vaso de jugo IQ de papotico de menos 100 Porque salió al papá Y no a mí Lamentablemente Y según la distancia Del brazo al vaso Y del vaso al brazo Me da un 98% De que papotico Va a tumbar ese jugo Papotico Muéveme ese vaso de ahí Que lo vas a tumbar Y me vas a hacer un reguero Mami Yo no soy un niño Yo no voy a tumbar ese vaso Papotico Si ese vaso se cae Y me moja el piso Que lo acabé de limpiar Mami ¿Cómo yo voy a tumbar? Papotico ¿Por qué yo encontraste examen en la basura? Mami Pero en mi curso Nadie pasó Entonces Si todo el mundo se tira de un puente Tú te tiras, ¿verdad? Abuela A mi nieto No se le da Pero a mí tú me matabas Golpe Son otro tiempo, mi hija Ah, pues tú lo quieras Hacia así, entonces O aguanta esa Estás lenta, mami Mis ojos Mis ojos Me arden mis ojos No veo Abuela que no vuela Mi arma secreta Vaporú Te traje Pero no me hago responsable De lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga Salir hasta las nueve de la noche Y estamos llegando a las dos de la mañana No, Marco Mi mamá se fue de vacaciones Pandemic Viene entre días Coño, pero eso es empezado ¿Qué pasó? Tu vecina Señora, ¿qué te está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga, ah? Papotico Míralo ahí Ay, pero mira qué grande está Pipotico Mire, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplica la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de esto Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre Gracias, vecina Vamos, vamos Estoy aburrido Papotico Es imposible que tú estés aburrido Con todos los juguetes que yo te compré Mami, ¿qué juguete? Oh, pero yo te compré la última versión de jaboncín Y no esponja Y juntos tienen el superpoder De lavar los platos Y mira qué lindo está el día afuera Sal un rato a jugar con basurita Y te tengo una última sorpresa Mira Una katana Capaz de cortar todo sucio del inodoro Así que ponte a jugar Que tú tienes mucho juguete Con lo cual entretenete Aquí te lo dejo Juega rápido Antes que empiece yo a jugar ping pong Con mi chancleta y tu cabeza Vamos, diviértete Yuppie, qué diversión ¿Para qué yo hablo? ¿Para qué yo hablo? ¿Quieren algo de comer? ¿No tienen hambre? Ya es hora del almuerzo Ya está tarde Pregúntale a mi mamá ¿Crees que Papotico pueda comer algo? No, no Si él tiene hambre y quiere comer Que coma No, yo comía antes de comer Usted supiera que no tengo mucha hambre, ¿no? Muchachos, ¿ustedes no quieren jugar algo? Claro, yo quiero jugar ¡Watson! ¿Qué quiere Watson? Pregúntale a mi mamá Señora, ¿será que Papotico puede jugar con nosotros? No, no, no Si él quiere jugar, que juegue Tranquilo Es que tengo los brazos con fiebre No puedo jugar hoy Papotico, ¿usted quiere estos zapatos de Nicolás? Están nuevos Sí, ya no le sirven Pregúntale a mi mamá ¿Será que Papotico se puede quedar con esos zapatos? No, no, no Pero si le sirven Y usted no los quiere Él se los puede quedar Es que son muy grandes No me sirven Papotico, ¿y tú por qué no te quedas a dormir? No, 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 no ¿Ustedes saben qué? Yo no puedo Tengo problemas en la espalda Increíble Que lo único que te pedí No lo pudiste hacer, Papotico Cuando yo llegue No me guarde nada sucio Mami, pero es una cuchara No me importan tus excusas Te me traen que en tu cuarto Sin Nintendo Y sin el celular este No me importa Ay, Papotico Rompiste las dos reglas más básicas de esta casa No ponga la puerta con seguro Número dos No la azotes con fuerza No la extrayes Mami, tenía miedo Y se me fue la mano con la puerta Se te pasó la mano Ay, Dios mío A mí también se me pasó la mano Mami Tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico Papotico Y yo a veces no respondo Porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, Papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeat A mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el guamí es Viste Viste Ahí tú puedes escribirme Y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar Por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami El dinero se queda en la casa Mmm ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me vas a llamar para el médico? Ya me estás comenzando a doler ¿Qué atletas? ¿Qué me dices? Cuando tú termines de lavar los platos Te voy a llevar Tú estás musando de mí, ojito Tú estás musando de mí ¡Susatánato! Entonces tú eres la que viene a cuidar a mi nieto Sí ¿Y qué clase de experiencia tú tienes con los niños? ¡Bájate de ahí! ¡Suelta eso! ¡Muchacho, el diablo! ¡Sácate eso de la boca! ¡Si te ves, te voy a dar arriba del golpe! Casi me convenciste Pero tú sabes manejar esto Toma Túmbame esa botella de agua que está ahí Contratada Tú te defiendes Ya, muchacho Te quedé en buena mano No, I want to get out of the world Toma asiento, papotico Yo estaba lavando una ropa suza Y me encontré Encontratelo, voce Te lo puedo explicar Mira, estaba en el baño Había poco papel de baño Me limpié rápido Papotico Papotico Papotico, que no son los voces No, no, no No es los voces Explícame ¿Qué te explico? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entonces tú vas a repetir todo lo que yo dije No, no, no ¿Tú no la estás viendo, papotico? Claro que la veo Una media normal Una media normal Y ahora en adelante Tu ropa la lava tú ¿Qué tú haces? Organizando mi ropa Que me voy a bañar para salir ¿Esa ropa es nueva? Sí, sí, sí La acabo de comprar Papotico, la verdad Que tú no tienes conciencia ¿Cómo es posible Que yo tengo tres días Ahí que te traje esa ropa Que te la lavé Y tú compras ropa nueva Para ligarla Con la vieja Que yo la lave de nuevo Y tú tienes más ropa que doblar Mami, es que eso es demasiado ropa Yo la doblo después Papotico, doble esa ropa No te toma ni cinco minutos Mami Me tengo que cambiar y salir Me están esperando Yo voy a durar mucho Haciendo esa ropa Ay, mami Es que yo voy a durar mucho Todo lo tengo que hacer yo en esta casa Mira, dos segundos, mija Mira 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 Wow Viste lo rápido Que se dobló la ropa Toma, doblesa tú Mami, pero ¿Ya tú te has doblado? Desdóblala Y vuelve y dóblala Dios mío Pero fue al papá Que salió Dios mío Yo no sé Qué voy a hacer Con este muchacho Padre amado Cuño, mami Papotico ¿Quién te dio permiso Para salir? Sí, mami Salí sin tu permiso Pero hay dos cosas Con las que no cuentas Una Estamos en un terreno grande En el cual puedo correr Sin cansancio Y dos Y más importante No traíste tus chanclas Estás fuera de tu terreno Ay, papotico ¿Cuándo tú vas a aprender Que cuando tú ibas Ya yo venía Papotico La barita no La barita no Papotico Yo espero que tú me haigas Lavado Pero el van Sí, pero tu cama La bisagra de la puerta Mira Mira Llena de óxido Y polvo Mira Guau La bisagra Mira Mira Aquí abajo de la puerta Mira Sucio y mugre Sucio y mugre ¿Y quién limpia ahí? Los que no son unos vagos Como tú, papotico Ponte a hacer lo que tú tienes que hacer Que tú eres grande Y lo sabes Vamos, vamos Te me mueres Dios mío Papotico Llévame donde lleva evidencia Mami, no estoy de ánimo Yo te voy a pedir un Uber Mira, papotico Yo no me monto en esa cosa Y tú lo sabes Mami, de verdad No tengo deseo de salir Te voy a pedir un Uber Papotico que no Hay gente que yo no conozco Esa gente le pueden hacer algo A tu mamá Ah, pero que cuando tú Te encuentras gente en la calle Que no te conocen Para que te ayude a subir las compras Eso sí tú lo usas, ¿verdad? Papotico Por eso es que tú no vas a lograr Nada en la vida Porque todo tú lo haces Con un desgane Y con un desánimo Ayuda un día en tu vida A tu mamá en algo Ya, mami, vámonos Bueno, vámonos Dios mío Ay, pero si tú me vas a traer Con esa cara Mejor no me hubiera traído Papotico Te hubiera quedado en la casa ¿Qué pasó, papotico? No, yo pensando aquí a lo loco Yo te digo Hacen todo con una mala gana Y un desgane No quieren ayudar a uno para nada Todo es malo Malo Una cara Porque me hacen un favor a uno Dios mío Uy, uy, uy Me está comenzando a doler la cabeza ¿Le duele la cabeza, mi nieto? Eh, no, no Que me pica la cabeza, abuela ¿Qué es lo que me va a doler? No, mi niñito Yo lo oí a usted Usted dijo que le dolía la cabeza Está bien, pero no me ponga mucho vaporú Claro, mi nietecito Dame un poquito Para que usted se mejore Tú verás como en cinco minutos Se te quita Come here, come here Come here, come here Come here Yeah Bitch, yeah No, pero yo no lo puedo creer Papotico No va a ser ni una hora Que yo limpio ese baño Y ya tú me le dibujaste la Mona Lisa Con mierda Yo mami Yo mami Párate de ahí Ven a ver No, mami Si yo paso por ahí Tú me vas a dar Papotico No te voy a dar Solo quiero que vengas a ver El desastre que hiciste Tú me vas a dar Te estoy diciendo Papotico Que no te voy a dar Si no vienes Sí te voy a dar Mami Como que dos más dos son cuatro Si paso por ahí Tú me vas a dar Papotico Se me está acabando la paciencia Ven que no te voy a dar Está bien, mami En su cielo inodoro Yo creo en ti Papotico No me gusta repetirme Pasa, ven que no te voy a dar Está bien ¿Tú quieres que yo confíe en ti? Enseñame las dos manos Enseñame las dos manos Mira papotico Las dos manos Ven que tú no confías en mí Ven que no te voy a dar Pasa, ven Se murió Date rápido Que se va a levantar manos Levantame más Coge el plato Coge el plato Entregue todo Callao, callao Entregue todo Quítatelo 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 Güey Güey Míralo ahí Señor policía Ese fue el que me atracó Vaya Agárrenlo Agárrenlo Venga Casi Agárrenlo Güey Míralo ahí Abogado Ese fue el policía Que le agarró el dinero Al que me atracó Vaya Viene de manda ¿Qué es lo que? ¿Cómo me queda? ¿Cuál es el resultado? Tranquilo Güey Mire señor juez Eso fue el abogado Que no demandó el policía Que le cogió dinero Al que me atracó Vaya Agárrenlo Vamos Para el tribunal Para el tribunal Lleva Vámonos 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 Güey Míralo ahí Mami Eso fue en todo Lo que me robaron Vámonos Vámonos Dele con la chancleta Mi doña Mire Eso es para los cafés Yo no te he dicho a ti Que no salga esta hora ¿Eh? Cuántas veces te dice Que me lo soñé Te dije que me lo Vámonos